Con quórum legal queda abierta la presente sesión en forma mixta, presencial y virtual. Recuerdo a los señores diputados y diputadas que mediante un pedido efectuado por los distintos bloques parlamentarios se convocó a la presente sesión. Señores legisladores, habiendo finalizado el mandato de los señores diputados y diputadas que integran la mesa directiva de esta Cámara, corresponde elegir en consecuencia las nuevas autoridades. De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del reglamento, se debe elegir un presidente provisorio, designación que deberá recaer en un diputado o diputada de este cuerpo. Tiene la palabra el diputado Bastía. ...la presente sesión preparatoria, conforme a lo establece el reglamento, el diputado, contador público nacional, el profesor Ricardo Oliveira. A votación, sirvanse a expresarse los señores legisladores. Aprobado. En consecuencia ha sido electo como presidente provisorio el señor diputado Ricardo Oliveira. Invito al señor diputado Ricardo Oliveira a ocupar previo juramento la presidencia provisoria de la Cámara. Ricardo Oliveira, juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente provisorio de esta Cámara y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe en la Constitución Nacional y Provincial. Si no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Bueno, agradezco la propuesta, la votación y la verdad que un día difícil, por lo menos para mí. Así que este honor que me han dispensado al designarme como presidente provisorio, bueno, me pone, me enorgullece, pero además, repito, no es un momento para ninguno de nosotros y nosotras, ninguno de ustedes está teniendo un momento simple, ¿no?, en esta sesión. Yo, en particular, hoy pensaba cuando venía que difícil era estar acá, me tocó a mí ser el primero. Pero bueno, no quiero demorar esto. Ahora corresponde elegir a las autoridades de esta honorable Cámara para el próximo periodo de sesiones. Tienen la palabra los legisladores o legisladoras, diputado Blanco. Gracias, señor presidente. Presidente, primero corresponde agradecer a todos los bloques haber postergado esta sesión preparatoria por los motivos que, lamentablemente, todos conocemos. Para nosotros es un gesto político e institucional que puso por encima a lo humano que cualquier especulación o que cualquier situación institucional. Y esos son gestos que no se olvidan. Y en eso los 50 diputados y diputadas colaboraron y entendieron. Y acá estamos, un 13 de mayo, eligiendo autoridades para esta Cámara. Agradecidos de corazón. Nos toca hacer la propuesta más difícil, pero la hacemos convencidos de que en este momento de crisis, en este momento de dolor, aportamos un compañero con la experiencia, con la sabiduría, con el método y con el ejercicio de la política necesario para poder conducir los destinos de esta Cámara después del terrible golpe que recibió a la sociedad santafesina, la política y esta Cámara, en particular, con el fallecimiento de nuestro querido compañero Miguel Lifchit. Desde el bloque socialista y dialogando en el interbloque del Frente Progresista y con todas las bancadas, estamos convencidos que el diputado Pablo Farías es la persona indicada para pilotear la Cámara en este momento de congoja y de dolor. Es la persona indicada porque tiene el método del diálogo y de la escucha que tanto pregonó Miguel. El método de la paciencia, de saber que vamos a vivir un nuevo tiempo, que tenemos todos que adaptarnos a un nuevo tiempo. Y él va a tener la paciencia y la sabiduría para ir encontrando los caminos que nos permiten institucionalmente estar a la altura de las circunstancias. Pablo cuenta con el apoyo absoluto del Partido Socialista. Pablo es miembro de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Socialista, máximo órgano de conducción de nuestro partido. Pablo fue elegido, Pablo fue dos veces candidato a intendente en la Ciudad de Santa Fe, fue concejal de su querida Ciudad de Santa Fe, pero tal vez los dos cargos que con mayor orgullo figuran en su biografía sean haber sido ministro de Hermes Wiener y ministro de Miguel Lifchit. Pablo, muy joven, fue elegido por Hermes en una apuesta que sorprendió a propios y extraños. Y Hermes vio en un joven Pablo, que no llegaba a 40 años, la persona indicada para hacerse cargo del nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Y los cuatro años acompañó a Hermes con dedicación y con una entrega absoluta en un cargo muy sensible para el ideario progresista. Y tuvo el privilegio de compartir el Ministerio Político, pero compartir la oficina del lado del gobernador Miguel Lifchit. Acompañarlo los cuatro años y estar junto a él tomando decisiones en momentos difíciles y en momentos en los cuales se podían producir transformaciones importantes en la provincia de Santa Fe. Pablo muchas veces no le tocaba salir en la foto. Pablo muchas veces no acompañaba a los cortes de cinta. Era el que trabajaba, era el que se reunía, era el que escuchaba, era el que lubricaba los acuerdos políticos para que el gobierno de Santa Fe pueda avanzar. Y esa es la experiencia que tiene Pablo y que creemos que es el indicado para este momento. Estamos convencidos que es un nuevo tiempo. Miguel Lifchit sintetizaba muchas más cosas que ser presidente de esta Cámara. Nos toca a los cincuenta ayudarnos en este momento. Nos toca a los cincuenta sacar esta Cámara adelante. Nos toca a los cincuenta estar a la altura de las circunstancias. Y no tengo dudas de que Pablo va con su experiencia, con su conocimiento, con su don de gente, va a tener el espacio, la escucha y el respeto a los cincuenta diputadas y diputados para conducir esta Cámara. Y no tengo dudas de que cada trabajador de esta Cámara, que cada persona que le da vida y cuerpo a esta Cámara, va a tener en Pablo una referencia, una escucha y una persona que jerarquice su trabajo como trabajadores de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y creo además que en un momento muy difícil de la Argentina, donde estamos atravesando una pandemia que hace estragos, que nos lleva a lo mejor que tenemos, Pablo va a poner también a esta Cámara a la altura de este desafío histórico, de pensar cómo atravesamos esta pandemia y cómo desde la legislatura aportamos nuestro granito de arena para pensar la reconstrucción de la provincia, del país, después de este tremendo flagelo que nos tocó vivir como generación, que es una pandemia que lamentablemente nuestros nietos y bisnietos van a estudiarla y nos toca a nosotros atravesarla y ser protagonistas. Así que Pablo, amigo, el domingo a la noche me llamaste para darme una de las peores noticias de mi vida, lloramos juntos, contás con todo el apoyo del bloque socialista, contás con todo el apoyo del partido y estate convencido de que de esto vamos a salir todos juntos, unidos y para adelante, como hubiera querido Miguel. Fuerza, Pablo, y estamos con vos. Diputado Agusato. Sí, señor Presidente. Bueno, la verdad es que es una sesión muy particular, un momento muy difícil. Son esos días en los que uno no quisiera que las cosas que están sucediendo sucedan. Entonces a veces esos momentos de la vida, aunque uno sepa que son inexorables, que golpean de modo abrupto y descarado. Si uno se siente triste, si uno ha sentido el impacto de la muerte del presidente de la Cámara, de un dirigente político, cuesta no dimensionar el dolor que pueden tener sus compañeras y sus compañeros de militancia, sus compañeras y sus compañeros de bloque, sus compañeras y sus compañeros de vida. Porque en definitiva, si hay algo que yo respeto profundamente de quienes profesan la política con el nivel de intensidad con el que ha profesado Miguel Lipsch y la política, es que transforman la acción política en una acción de vida. En donde en algún punto del horizonte ya no hay distinción entre lo político y lo personal. Quienes te acompañan trabajando todo el día, mucho más con el volumen que a Lipsch y les gustaba hacerlo, terminan siendo compañeros de ruta en la vida y por eso también la ausencia de marca tanto. Pero bueno, en esta difícil sesión, probablemente algunos de los que están aquí presentes, entre esos Pablo Farías, entre esos Nicolás Aymar, se van a convertir en protagonistas no deseados de una jornada histórica que en el momento en el que él, me refiero al presidente propuesto, debería probablemente sentir su mayor fortaleza política o su mayor momento de alegría y reconocimiento en términos individuales termine siendo, paradójicamente, su momento de mayor tristeza. Nadie quiere perder a un ser querido y sucederlo en un lugar como esto implica un tamaño y una envergadura que, aunque uno se prepare y esté dispuesto para hacerlo, no es sencillo y no es fácil. Nosotros somos una fuerza política, señor presidente, que siempre trata de tener conciencia de las cosas que ocurren dentro de estos cuerpos y fundamentalmente fuera del mismo. Y me parece que lo que percibimos es que fuera de la Cámara de Diputados hay un enorme porcentaje de la población que está esperando que la política, como decía bien el diputado Blanco, dé respuestas. Puede ilvanar 3, 4, 5 ideas básicas y ponerlas al servicio de la sociedad. Pueda diferir sus intrínsecas relaciones, sus diferencias, sus apetencias. Ilvanar acciones positivas que redunden el beneficio de las y los ciudadanos de la provincia de Santa Fe y de la Argentina. Y aún en una circunstancia tan triste como la que estamos viviendo, nosotros queremos ratificar nuestra apuesta por la política y nuestra apuesta por una persona como Pablo Farías que para nosotros reivindica cotidianamente la política. Reivindicar la política para nosotros es reivindicar el valor de la palabra empeñada, reivindicar la política para nosotros es honrar el valor de lo colectivo, reivindicar la política para nosotros es tener una especial consideración con las mayorías y fundamentalmente con las minorías, que son aquellas a las que a veces les cuesta acceder a tener voz y voto, y reivindicar la política para nosotros es trabajar incansablemente en estos cuerpos, por lo menos, señor Presidente, Presidente, en la idea de que para avanzar siempre es importante mirar hacia atrás y hacia el costado para poder ir juntos todos hacia adelante. Conozco a Pablo Farías desde hace mucho tiempo, probablemente de los diputados del socialismo es al que más conozco por una cuestión de compartir con él el mismo ámbito de convivencia que es la ciudad de Santa Fe. He hablado cuando él era concejal, he hablado con él cuando era Ministro de Desarrollo Social, me ha tocado hablar con él cuando era Secretario de Seguridad Deportiva y he hablado con él cuando fue Ministro de Gobierno. En todas las oportunidades que me tocó hablar, reivindico siempre algunas características que son las que yo espero y la que nuestro bloque espera que Pablo lleve adelante en la Presidencia. Una es la humildad y el saber escuchar, la otra es la paciencia para poder muchas veces ir acomodando las expectativas de cada una y cada uno de nosotros en función básicamente del desenvolvimiento del cuerpo al que todos pertenecemos. Yo sé que es un momento sumamente difícil, a ninguno de nosotros nos gustaría estar en esta sesión y a ninguno de nosotros, independientemente de las coincidencias o las diferencias, nos gusta que esto esté ocurriendo. Pero estamos plenamente seguros, señor Presidente, que Pablo va a reunir todas las vocaciones, todas las características positivas y todas las convicciones que tenía Miguel Liffi y va a tratar de hacer desde ese lugar todo lo que Miguel Liffi ha hecho, que es tratar de que el diálogo fluya, lograr los consensos necesarios, respetar la palabra de todas y de todos y trabajar para la Cámara de Deputados en el ámbito de resonancia de los problemas de los santafesinos y las santafesinas. Nosotros no vamos a apoyar a Pablo porque creamos que necesita nuestro apoyo, lo vamos a apoyar porque nosotros necesitamos que él tenga una excelente gestión, que él logre rápidamente ordenar el funcionamiento de la Cámara y que él se transforme en nuestra representación frente a la sociedad, una sociedad que espera que en pandemia y fundamentalmente cuando salgamos de la misma tengamos respuesta contundente para que la gente, vuelvo a repetir, pueda vivir mejor. Bajo esa premisa, entendiendo que el Frente Progresista tiene que ocupar un lugar difícil, yo diría imposible de llenar, pero que lo tiene que ocupar al fin, nosotros vamos a acompañar con la simple premisa de la incondicionalidad de los que promueven el diálogo, con la simple premisa de la efervescencia de aquellos que luchan por lo que se la juegan, con la simple premisa de honrar el legado de Miguel Lipsic y fundamentalmente con la simple premisa de seguir honrando la política, vamos a acompañar la decisión que ha tomado el Frente Progresista Cívico y Social, vamos a acompañar a Pablo Farías como Presidente y queremos ser totalmente honestos, fue una decisión que la volcamos pensando claramente en él y pensando claramente en el Partido Socialista, que tanto él como la fuerza política mayoritaria de esta Cámara cuenten con nosotros para llevar adelante una gestión que permita, vuelvo a repetir, que esta Cámara siga dando la posibilidad de que las santafesinas y los santafesinos se expresen mancomunadamente y puedan luchar por las cosas que quieren. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. La señora diputada Mónica Peralta. Gracias, señor presidente. Quería referirme a la propuesta que realizó el diputado Blanco, la proposición del diputado Pablo Farías como presidente de esta Cámara en esta renovación de autoridades y en este momento tan difícil y tan triste que estamos muchas y muchos atravesando y entendiendo lo que significa para él también asumir esta presidencia en estas condiciones afectivas. Pero quiero acompañarlo primero con un fuerte abrazo fraterno, un abrazo humano y político con todo el corazón porque entiendo que así ha demostrado siempre ser desde su persona y desde su militancia política. Y esto no son detalles, lamentablemente hoy no son detalles para no destacar en las figuras en las que nos tenemos que apoyar no solamente por el momento emocional y duro que estamos atravesando ante la pérdida de Miguel Lipschitz, sino también por los momentos difíciles y duros que estamos atravesando como sociedad donde todo vale todo, donde nada vale nada, donde cualquiera dice cualquier cosa y eso es creíble. Entonces, reivindicar la militancia y la humanidad de una persona en estos tiempos me parece que es importante. Así que desde nuestro bloque GEN, dentro del Frente Progresista, apoyarlo a Pablo Faría para que lleve adelante la conducción de esta Cámara porque es un hombre de consenso, porque es un hombre de palabra, porque es un hombre de escucha y porque lo ha demostrado en toda su trayectoria política que lo trajo hasta aquí y a representarnos a todas y todos. Así que bueno, va a contar con todo nuestro apoyo y nuestro afecto para lo que viene. Gracias. Gracias, señora diputada. El diputado Julián Galdiano. Gracias, señor presidente. Acompañar de nuestro bloque la decisión de la propuesta de la mayoría, de que Pablo Faría sea el presidente de esta Cámara. Obviamente que coincidiendo con lo difícil del momento y lo complejo de la situación, no hay un manual para ser presidente de la Cámara de Diputados y posiblemente cada uno lo ejerza al que le toque esa responsabilidad con su propia impronta, con su propio estilo. Confiamos en el estilo de Pablo, sabemos, lo conocemos, los que los conocemos de hace mucho, con más razón aún, pero creo que si hoy tuviéramos que decir cómo debería ser o cómo nos imaginamos o cómo pensamos que debería ser el futuro de la conducción de la Cámara de Diputados, repetir algo que dijo Kiko y algunos más, fortalecer el diálogo interno, respetar la minoría, respetar el debate, presentarnos a la sociedad, como venía haciendo Miguel y como todos los que lo acompañamos lo veníamos haciendo, acá Luis también me... Bueno, creo que en el fondo se trata de eso, es un proceso colectivo, es un cuerpo colegiado, lo integramos 50 legisladores electos por la voluntad popular, pero tiene que tener una conducción y esa conducción tiene que tener un respeto porque el debate se pueda dar en este recinto, porque todos podamos ser escuchados, porque tengamos capacidad de dar respuesta a las demandas sociales, etc. Creo que en eso acompañar la decisión de la mayoría que expresa, también la voluntad popular, es lo que corresponde en términos políticos e institucionales y por eso, además de conocerlo a Pablo y estar satisfecho con la elección del bloque mayoritario, acompañar esa decisión votando esta propuesta que ha hecho el diputado Blanco. Gracias, señor diputado. Diputado Martínez. Gracias, señor presidente. En primer lugar, mandarle un enorme y fuerte abrazo a Clara, compañera de ruta de Miguel. La verdad que yo construí una relación con Miguel cuando recorría junto a Clara la provincia de Santa Fe, nos encontrábamos en los pueblos y ciudades y creo hablar en nombre de toda esta Cámara, hoy la Cámara de Diputados llora, porque corresponde que como representantes del pueblo lloremos a un líder de la envergadura de Miguel. Bueno, ya será el tiempo de los homenajes, pero la verdad que siento que lo honramos eligiéndolo a Pablo. Yo he visto que él ha estado inspirado y formado en principios y valores que acuñaban Miguel Litschi que seguramente todos vamos a extrañar. No va a ser sencillo. También quiero pedir disculpas públicas de todas aquellas expresiones que puedan haber existido de nuestro movimiento político en contra de sus quilates y en contra de su figura. Es bueno darlas y creo que es producto a veces de los excesos de aquellos que estamos apasionados. Seguramente él lo comprendía así. Y seguramente esa mesura que tenía Miguel tendrá que inspirarlo a usted, presidente, a la hora de ejercer tan importante y tan difícil rol. Yo tengo que ratificar esta decisión del interbloque de acompañar su candidatura. Yo he visto cómo hemos trabajado juntos detrás de una ley que Santa Fe merece y necesita, que es una ley de derecho y garantía de víctimas. Y he encontrado un enorme compromiso y una gran vocación de diálogo y la vocación de construir consensos que creo que es lo que desde hace tiempo venimos pidiendo, no solamente en el ámbito de esta Cámara, sino entre los distintos poderes. Así que, bueno, no sin dejar de referenciar el profundo dolor que esta Cámara siente por la ausencia de Miguel Litschi, el justicialismo en su interbloque va a acompañar su candidatura. Y también quiero agradecerle, quiero agradecerle al bloque justicialista por haber estado a las alturas de las circunstancias. Yo le decía a un periodista que las águilas no cazan moscas. Y creo que esa es la mejor enseñanza que nos dejó Litschi y ojalá que cada uno de los que estamos aquí honremos esa enseñanza. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Diputada Cecilia Arcando. Muchas gracias, presidente. Bueno, para acompañar la postulación al diputado Farías, desde Bloquefe, creemos que Pablo te tocó un enorme desafío, un desafío que es muy difícil llevar adelante, teniendo en cuenta el gran espacio que ocupaba Miguel, lo que significaba para atender puentes entre los distintos bloques, esa generosidad que tenía muchas veces al callarse para no tensionar más la cuerda. Y en ese sentido, tu lugar va a ser de mucho esfuerzo personal para poder ocupar un espacio, pero ratifico lo que venían diciendo mis compañeros sobre la apertura al diálogo, sobre el respeto de las minorías, que estoy segura que vos vas a poder aportar y que sin duda, con tamaño desafío que te toca por delante, te vamos a acompañar. Te vamos a acompañar y vamos a estar ayudándote en cada cosa que podamos desde los distintos espacios. Contá con nosotros y contá con cada uno de los 49 que estoy segura que piensan exactamente lo mismo. Gracias, diputada. Diputado Mayoraz. Gracias, señor presidente provisional. Es un momento ciertamente muy difícil que nadie obviamente quería y yo celebro la decisión del bloque mayoritario del Partido Socialista de haber elegido a Pablo para ocupar la presidencia. En este año y meses que lo conocí, que lo traté, sé de su trayectoria política anterior, por supuesto, y de su desempeño como ministro y como concejal, como han recordado, valoro mucho de él su capacidad de diálogo, el escuchar, el buscar una solución, el tratar de conciliar posiciones, de acercarlas, de pacificar. Creo que eso son virtudes, son valores, son ejercicios que van a ser muy necesarios en la etapa que nos toca transitar para alcanzar consensos, para buscar la solución de cuestiones que se van a ir presentando seguramente en esta Cámara. Por eso, desde el Bloque Vida y Familia, que me toca presidir, acompañamos decididamente la proposición y acompañamos con nuestro voto y decimos también que cuenta con nosotros para todo lo que signifique reforzar la institucionalidad, para darle previsibilidad al funcionamiento de esta Cámara, para trabajar juntos desde este poder del Estado que nos toca en este momento representar, para hacer de esta Cámara de Diputados la mejor Cámara posible, quizás siendo ese uno de los homenajes que se le puede dar o hacer a Miguel. Así que, doctor Farías, cuenta con nuestro voto, nuestro apoyo, ahora y todo lo que dura su mandato. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Diputado Real. Gracias, señor presidente. Bueno, como muchos han planteado, acá por sobre todas las cuestiones, lo que todos estamos sufriendo, viviendo, estamos invadidos por la congoja y la tristeza. Así que antes que nada, por supuesto a todos los colegas, pero en especial al Partido Socialista, en especial a Clara, hemos cultivado una relación política de muchos años y por supuesto que hemos tenido discusiones, diferencias para siempre en el marco del respeto, como ese gran consiclador que fue Miguel. Puntualmente, lo que nosotros queremos plantear tiene que ver en que conocemos por el trato, por el trato, por la participación, la figura, reconocemos la figura de Pablo Farías. Hemos compartido, desde, como se dijo, el Ministerio de Desarrollo Social, su actuación, yo como legislador, como diputado provincial en el territorio. después compartimos, fuimos compañeros de trabajo en la Secretaría de Asuntos Legislativos, después él se fue a a lo que era el control de las actividades deportivas, que estaban complicadas en la provincia, fue a cumplir esa función, obviamente después ministro de gobierno y ahora colegio y diputado. Así que sabemos de una condición en muchos aspectos muy similar a la actitud que tenía de conducción Miguel Litschik. Lo que podemos decir es que, y lo sabe Pablo, es que en nuestro caso y desde el bloque del Partido Demócrita Progresista va a tener la consulta, el apoyo y todo lo que él crea necesario para desarrollar la actividad difícil que le toca en esta oportunidad. Así que adelantamos nuestro apoyo. Gracias, señor diputado. El diputado del Frade tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es una muestra de enorme dimensión del alma a la que está mostrando la diputada García, que la vemos acá en un recuadrito, pero ese recuadrito no le hace honor a la dimensión de su alma de estar presente en esta sesión. Así que, en primer lugar, un abrazo muy grande para eso. En segundo lugar, desde el bloque de diputadas y diputados del Frente Social y Popular Ciudad Futura, avalamos, nos alegra que sea el compañero Pablo Farías el nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, porque sabemos de su honestidad, de decir de frente las diferencias con las cuales seguramente vamos a seguir peleando y mucho, porque le vamos a pedir que sea más socialista que nunca, porque creemos que la provincia tiene que ir para ese lado, pero apoyamos vehementemente esta idea porque creemos en los criterios originales de selección de la Cámara, que es el respeto permanente a la voluntad popular expresada en los votos en diciembre de 2019. Por el respeto a la voluntad popular, la mesa directiva de la Cámara tiene que estar encabezada efectivamente por un compañero, por una compañera del Partido Socialista y así las otras autoridades. Así que nosotros apoyamos esta designación, manifestamos nuestra voluntad para hacer de la Cámara de Diputadas y Diputados una herramienta de transformación de la realidad santafesina para que el dolor alguna vez sea más chiquitito en esta provincia y la felicidad pueda ser democratizada. Te queremos para eso, Pablo. Así que lo mejor para tu presidencia. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Diputado Maximiliano Cullaro tiene la palabra. Gracias, señor Presidente Temporal de la Cámara de Diputados. Para darle todo el apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical al diputado Pablo Farías en un momento que es muy difícil para todos nosotros, muy difícil para los 50 diputados en general, diría para la política de la provincia de Santa Fe se ha visto impactada, para el Partido Socialista, pero para quienes también compartimos con Miguel Lipchie muchos momentos buenos, alegres y también momentos difíciles. nunca creímos encontrarnos en una situación de estas características, tener que estar reemplazando a Miguel Lipchie por que no lo tengamos más con nosotros, tal vez soñábamos en tener que reemplazarlo por otras cuestiones de la vida y de la política. y encontramos la figura de Pablo Farías la persona para reemplazarlo en este difícil momento. Quizás las paradojas de la vida cuando compartimos gabinete Pablo y Miguel le tocaba viajar al exterior, viajar o salir de la provincia, que lo tenía que reemplazar en el gabinete y quien conducía el gabinete eras vos. y hoy con esta tragedia que estamos viviendo y sufriendo la inmensa mayoría de los santofesinos la vida te pone en tenerte reemplazarlo en su lugar o en el lugar institucional que tenía el ingeniero Miguel Lipchie como presidente de esta Cámara. Son momentos difíciles pero desde el bloque de la Unión Cívica Radical realmente te conocemos Pablo primero tu hombría de bien en segundo término tu capacidad de diálogo tu capacidad para componer absolutamente todas las situaciones y sos la figura que entendemos que tiene que conducir los próximos años este cuerpo para que este cuerpo pueda tener volumen y pueda tener la grandeza que la sociedad santafesina ha representado en estos 50 representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe así que desde el bloque de la Unión Cívica Radical todo pero todo el apoyo Pablo para que pueda seguir con la tarea importante trascendente que había comenzado el ex gobernador y presidente de esta Cámara el ingeniero Miguel Lipchie. Gracias señor diputado diputada Agustina Donet tiene la palabra Gracias señor presidente bueno la verdad que estamos ante una sesión atípica nunca nos hubiésemos imaginado estar viviendo este momento de la política santafesina y en particular de la institucionalidad de esta Cámara un día que sin duda vamos a recordar y que al mismo tiempo como se dijo anteriormente en un momento también social económico y político tan complejo no solamente para nuestra provincia sino para nuestro país y con con la gravedad también que tenemos hoy producto de la pandemia mundial nos exige también estar a la altura de las circunstancias como bien se dijo para poder desde esta Cámara poder responder a los principales problemas que las y los santafesinos hoy tienen y que esperan sin duda una respuesta política seria de este cuerpo legislativo en ese sentido acompañamos desde el bloque igualdad junto a Rubén Giustiniani esta decisión del fronte progresista de que sea Pablo Farías quien reemplace al ingeniero Miguel Lifchid conocemos de la trayectoria de Pablo y sabemos que sin duda va a llevar adelante una gestión basada en la búsqueda de los consensos en la búsqueda de los acuerdos así que con ese compromiso también que nos interpela a todos y a todas queremos acompañar esta posición muchísimas gracias gracias diputada la diputada Tina Fiorito gracias señor presidente desde el bloque Somos Vida Santa Fe vamos a acompañar la designación de Pablo Farías como presidente de esta cámara entendiendo que seguramente si Miguel por alguna Miguel Lifchid por alguna razón hubiese tenido que hoy buscar un sucesor hubiese designado a Pablo porque Farías es una persona que tiene muchísima trayectoria en la política una persona en apertura al diálogo escucha paciencia y bueno en este mismo sentido le vamos a pedir a esta nueva cámara de diputados presidida por el nuevo presidente mejor dicho que siga funcionando con la transparencia que lo viene haciendo y también que siga manteniendo los canales de comunicación abiertos con el poder ejecutivo y con el poder judicial para trabajar en forma conjunta este difícil momento que estamos atravesando así que bueno Pablo Farías tenés todo nuestro apoyo gracias diputada la diputada Amalia Granata gracias señor presidente bueno voy a ser breve solo para bueno manifestar que este momento es muy difícil para todo el cuerpo ya lo hemos bajado recién en parlamentaria lo difícil que quiera iniciar esta sesión con la falta de un compañero ¿no? perdón se cayó ¿estoy? ¿estoy? sí lo difícil que es para todos la falta de de un gran compañero bueno bueno difícil decía que que es para todos la falta de de un gran compañero y una buena persona sobre todo más allá de de los distintos espacios políticos creo que que Miguel era una buena persona y esto nos ha tocado a todos como cuerpo acompaño lo que dijeron todos mis compañeros que que Pablo es el indicado por su cercanía a Miguel por su trayectoria y y mis palabras son más que nada para darle el apoyo y la fuerza necesaria porque sé que que Pablo por su cercanía está atravesando un momento muy difícil y hoy es un día muy difícil y asumir la presidencia seguramente para él en reemplazo a a su líder a su amigo va a ser un orgullo también va a ser muy difícil por el dolor que está atravesando en este momento así que desde mi espacio somos vida manifestarle el apoyo y darle la fuerza necesaria para llevar como el legado que ha dejado Miguel en esta cámara a estos 49 legisladores 50 llevarlos con el orden y la paz y el diálogo que él cada vez que se proclamaba hacía notar así que Pablo fuerzas y mi total apoyo gracias diputada diputado Bermúdez Ariel siguiente bueno primero un abrazo grande clarita y a todo el partido socialista todos los militantes Miguel no era únicamente un militante del partido socialista sino que representaba a cada militante del frente progresista estamos muy golpeados por todo esto y bueno tenemos que seguir adelante en lo institucional nosotros del bloque creo acompañamos la propuesta del diputado blanco de que Faría sea el presidente de esta cámara es nuestro presidente de interbloque pero también yo quiero destacar la cualidad no venimos que que esta pandemia esta crisis que estamos viviendo necesitamos hombres que unan hombres que busquen el consenso es un tiempo de diálogo y creo que que Pablo Faría es la persona indicada es el mejor de nosotros para representarnos como mayoría porque él sabe lo que es ser minoría dentro de una cámara y también respeta esa minoría al igual que cuando era mayoría de esta manera quiero sintetizar de que desde creo planteamos respetar también las minorías dentro de la cámara y creo que Pablo va a ser la persona que represente esto yo tuve diálogo mucho con Pablo como decía el Gaby Real cuando trabajaban juntos acá en la cámara y yo empezaba mis primeros pasos como diputado y bueno y veía en él ya una persona de diálogo una persona de teguiaba una persona que permanentemente charlábamos sobre política creo que Pablo reivindica la política de esa forma y sobre todo que cuando yo lo que valoro de Pablo nos hemos enfrentado mucho tiempo muchas veces en este tiempo por tener diferentes posturas dentro del mismo bloque pero cuando él cree o está convencido que cometió un error o que por ahí se extralimitó en algo es una persona que viene y te dice mirá me parece que me equivoqué y podemos seguir replanteando y para mí eso en política y en la vida es algo que a los hombres que tienen esa habilidad esa virtud de hablar con cada uno de nosotros por más que seamos un diputado sobre 28 o un diputado sobre 50 ese respeto y ese diálogo hace de que sea el mejor de nosotros para representar el tiempo que viene seguramente Miguel dejó una vara muy alta seguramente Miguel es irreemplazable y Pablo no lo va a poder hacer pero bueno yo creo que Miguel tenía el apoyo no únicamente de los diputados sino de todo el pueblo de Santa Fe que fue la persona que más votos sacó para ser representado como diputado y creo que viene un nuevo momento en la Cámara un momento de diálogo un momento más colectivo y un momento de que realmente entendamos que estamos viviendo una pandemia mundial y que esta pandemia se ha llevado al mejor de nosotros así que ratifico la postura del diputado Blanco y apoyamos al diputado Faría como diputado como presidente de esta Cámara desde el bloque Creo gracias gracias señor presidente si ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la palabra vamos a invitar a la diputada Donet y al diputado Rubeo a izar la bandera a mediar gracias 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 a la diputado a la diputada a la diputada gracias gracias bueno vamos a poner en consideración la propuesta realizada por el diputado Blanco en el sentido de que presida el cuerpo de diputados y de diputadas el diputado provincial Pablo Faría se pone tiene la palabra Faría el diputado Faría sí señor presidente para solicitar al cuerpo autorización para obtener se vota la abstención la autorización sí diputado Usano señor presidente la vida cuenta el nivel de consenso alcanzado yo iba a pedir hacer la votación por signo no nominal así no teníamos que estar empezando uno a uno claro se pone a consideración la moción del diputado bueno se pone a consideración la propuesta del diputado Blanco para designar al diputado Pablo Faría presidente de la Cámara bueno en consecuencia la Cámara ha designado presidente al señor diputado Pablo Farías invito al señor diputado electo a prestar juramento y hacerse cargo de la presidencia señor diputado Pablo Gustavo Farías juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente de esta Cámara y obrar en un todo de conformidad con lo que prescriben las constituciones nacional y provincial y así no lo hicierais la patria os lo demanda invito al señor presidente de la Cámara invito al señor presidente de la Cámara le apropio suéye un nuevo que es abrir que la Mother la palabra Bien, la verdad que desde lo más profundo de mi corazón les agradezco enormemente las palabras. Gracias, Clara en primer lugar, por la confianza de empujar de entrada esta propuesta. Popi, vos sabés lo que te aprecio y lo extremadamente generoso que fuiste con tus palabras. Y después todos y cada una de las expresiones, la verdad que no deja de ser un halago y un mimo en este momento que uno realmente no alcanza a disfrutar, lo que lógicamente en cualquier situación normal, cualquiera que es honrado con poder estar en este estrado, lo estaré disfrutando como uno de los momentos más importantes de la vida. Es seguramente uno de los momentos más importantes de mi vida, pero lamentablemente con un dolor muy inmenso que no se logra ir y que solamente se puede suplir por el objetivo de cumplir con el legado. Yo quiero asumir frente a todos ustedes el compromiso de cumplir con todo mi mayor esfuerzo, con toda la capacidad posible, el inmenso legado político, personal y humano que nos deja a Miguel Lipschitz. La verdad que no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias, pero me comprometo a hacerlo con el mayor esfuerzo y a dejar todo, todo lo que esté a mi alcance, toda mi vida, para lograr eso. Y los voy a necesitar, a todas y todos, porque seguramente seguir ese trabajo y ese camino que nos abrió Miguel no es una tarea que se pueda lograr individualmente. Aquí estamos, como él hubiera querido. Estaba mirando que uno de los últimos mensajes que me mandó Miguel fue un WhatsApp el 15 de abril, donde me pedía que ya vayamos viendo la sesión preparatoria y me daba un montón de instrucciones, si la hacemos virtual, si no, si, como era Miguel, que siempre estaba previendo hasta el último detalle. Acá estamos Miguel, en esta sesión preparatoria, que no queríamos hacer ninguno, pero que vamos a hacer porque sé, estoy absolutamente convencido, que es lo que vos querés. Muchas gracias. Corresponde proceder a la elección de la vicepresidencia primera de esta Cámara. Diputado Bermúdez. Gracias, señor Presidente. Es para hacer una moción de pedir un cuarto intermedio. Para la próxima sesión, votar el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo. A consideración, la moción del diputado Busato. Sí, señor Presidente. Yo quiero anticipar que el bloque del justicialismo no va a acompañar la moción. La verdad es que, sinceramente, la sesión de hoy tiene algunas cosas absurdas. Absurda la muerte de Miguel, absurda la manera en la que tuvimos que reencontrarnos, inclusive sin la posibilidad de abrazar un montón de compañeras y compañeras que están todavía perplejos en su lugar. Y absurdo que tengamos que estar postergando la complementación de la mesa directiva que usted preside, señor Presidente, bajo supuesta falta de consenso político. Quiero aclarar algunas cuestiones que me parecen importantes. Y ahí está el fundamento de nuestro no acompañamiento a esta postergación. La definición sobre las autoridades políticas de la Cámara puede tener muchos fundamentos. Algunos más o menos agradables a los oídos de quienes formamos parte de este cuerpo, pero todos respetables. Y la verdad, señor Presidente, que no siento que haya una puja ni falta de consenso sobre las vicepresidencias. Que además son cargos simbólicos, no menores, pero que en definitiva la acompañan la gestión del Presidente eventualmente ante su ausencia. Nosotros estamos plenamente convencidos, señor Presidente, que son ámbitos que tienen que abrirse en función de la legitimidad popular, en función de la representación política y en función de garantizar democracia participativa, plural y multipartidaria en los órganos de conducción de este cuerpo. Y eso, señor Presidente, creo que es lo que siempre ocurrió por lo menos desde que yo ocupo una banca en representación del pueblo de la Provincia de Santa Fe, que ya hace bastante que he tenido la suerte de estar aquí. Seguramente hay antecedentes que obran en el sentido contrario y que hablan de gestos hegemónicos prepotentes que en función de determinados acuerdos o desavenencias políticas lograron desplazar a las fuerzas que no eran la mayoría de los lugares de acompañamiento de la mesa directiva. Y esos gestos de prepotencia institucional terminaron haciendo que muchos y muchas santafesinas descreyeran de este tipo de ámbitos parlamentarios en función de que no nos podamos poner de acuerdo entre 50 compañeras y compañeros respecto a la posibilidad de acompañar la mesa directiva. No hay una puja respecto a la vicepresidencia, señor Presidente. Lo que hay en este momento es un acto que nos deja en una mala posición frente a la sociedad al no poder responder frente a una cuestión menor respecto a los niveles y alcances que tienen que tener nuestras decisiones en el colectivo de la ciudadanía santafesina. Y nosotros respetamos que alguien lo vea de otro lugar. Inclusive respetamos que no coincidan con nosotros. Por eso lo que estamos proponiendo es que se resuelva hoy mismo para que tengamos claramente la posibilidad de que todos con nuestras fortalezas y nuestras debilidades expongamos lo que pensamos, acompañemos a quienes creemos que tienen que ocupar ese lugar y resolvamos una cuestión menor respecto a la responsabilidad que tenemos frente a la ciudadanía de Santa Fe. Postergar una semana más bajo pretexto de lograr consensos es para nosotros una dilación innecesaria que torna básicamente en un absurdo a la composición de la Cámara de Diputados. Y mucho más en esta fecha. Y mucho más con las cosas que están ocurriendo. Quiero decirlo con total contundencia, señor Presidente. Preferimos no ocupar un lugar a causa de que la mayoría los que están presentes en esta Cámara elijan por otro u otra diputada antes de que estar postergando un ejercicio que en realidad tiene que ser casi un tránsito natural para la Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. No estamos pujando por nada. No nos interesa ocupar un lugar que no tenga el respaldo y el consenso suficiente. No creemos en la prepotencia institucional. Y creemos que además, señor Presidente, que honramos el legado de Miguel Lipschitz sobre la base de reconstruir los diálogos posibles para que todas las fuerzas políticas estemos expresados. Nosotros no pretendemos instaurar ningún tipo de desaveniencia en esta Cámara. No pretendemos ni siquiera forzar el tratamiento de una circunstancia que parezca extraña a lo que tiene que ver con el normal desenvolvimiento. Lo que pedimos es reglas previsibles para que, no usted, sino los 49 compañeros y compañeros que estamos fuera del estrado podamos resolver una situación menor respecto a lo que se está discutiendo en la sociedad argentina hoy. Por eso, señor Presidente, nosotros no vamos a acompañar esta prórroga porque de nada tiene sentido dilatar una situación que debería ser normal al funcionamiento de este cuerpo y que debería tener, según nuestro humilde criterio, y probablemente los otros 43 legisladores y legisladoras piensen de otra manera, pero según nuestro humilde criterio, una situación de acompañamiento que refleja una voluntad multipartidaria y democrática en la conducción del cuerpo. Ni más ni menos. Y además, señor Presidente, la verdad que nosotros tenemos para nuestro orgullo la enorme posibilidad de que Lucila de Ponti, que ha sido una diputada que ha honrado la vicepresidencia y que ha acompañado al Presidente cuando él no podía hacerlo, repita nuevamente en esa función con la distinción de representar no solamente a nuestra fuerza política, sino al resto de los legisladores y legisladoras. Lo quiero hacer claro, no existe para nosotros una puja, no es parte de las discusiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Lo que hay es una desaveniencia hacia adentro de otras fuerzas políticas que ponen en tensión al resto de los legisladores y legisladoras. Y nosotros, señor Presidente, con el respeto hacia el resto, no vamos a participar de esa dilación, de esa tensión, de esa puja. Preferimos resolver pacíficamente la situación hoy y si en todo caso no hay la unanimidad suficiente para que una o un diputado esté ocupando los estrados, bueno, preferimos ser minoría intensa, pero minoría al fin, que no es el objetivo, pero que en definitiva acompañe legítimamente a quienes están proponiendo. Así que con esos argumentos, señor Presidente, nosotros no vamos a acompañar a esta prórroga y vuelvo a repetir, para nosotros es una situación totalmente normal que debería resolverse con los parámetros que cada uno considere necesario, pero que en definitiva debería resolverse hoy mismo. Gracias. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Martínez. Sí, señor Presidente. La verdad es que nosotros veníamos a esta sesión con el objetivo de rendir homenaje a Miguel, con la intención de poder reemplazarlo, de poder continuar con su legado. Y nos vimos sorprendidos respecto de algunas dudas de algunos de los integrantes sobre la posibilidad de que hoy pudiéramos conformar las autoridades del cuerpo. Me parece que el justicialismo ha estado a la altura de las circunstancias, que Lucila del Ponti ha sido una excelente vicepresidenta. De paso, también quiero reconocer la prudencia de Lucila cuando charlábamos sobre la situación institucional por la que estábamos atravesando, donde desde el punto de vista reglamentario había que convocar a una sesión preparatoria para el 25 de abril a los fines de poder recibir al gobernador de la provincia en este recinto. Y charlando justamente decíamos debemos privilegiar lo humano, debemos privilegiar la envergadura de este dirigente político que está en una situación complicada, en una situación grave. Y todos suscribimos esta idea de postergar un hecho institucional de tanta importancia. Sé, porque esto se charló en parlamentaria, que hay muchos compañeros y compañeras de militancia del Frente Cívico y Social que están profundamente golpeados, pero también sepan respetar ese legado y sepan cumplir con la grandeza con la que Miguel condujo y interactuó con las distintas fuerzas políticas. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. Vengo de un partido político que integro y del cual también me hago responsable, que tiene una historia enorme de grandezas y de mezquindades. Y este consejo lo hago no desde nuestros aciertos, sino desde nuestros errores. Pensemos en grande. Tengamos la estatura de dirigentes que efectivamente esta provincia merece. Y si queremos, en algún punto, estar a la altura de Miguel Litschi, honremos su conducta. Por esos motivos es que yo voy a acompañar al bloque del justicialismo y seguramente si no conseguimos los números, igualmente espero del Frente Progresista la actitud que la jerarquía del hombre que hoy despedimos hubiera existido. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el diputado del Frade. Gracias, señor Presidente. En nombre y en representación del bloque del Frente Social y Popular Ciudad Futura y también agrego la opinión, adelantando del bloque Igualdad, de Agustina Donet y Rubén Giustiñani. Nosotros también nos vamos a oponer al pedido de prórroga que se ha hecho en una semana porque entendemos exactamente lo que dijimos cuando fundamentamos su apoyo, señor Presidente. Hay que respetar la voluntad popular que le dio origen a la legitimidad de las autoridades que salieron del voto popular de diciembre de 2019. Tratar de cambiar eso es fraguar absolutamente la voluntad popular. Así que para nosotros vamos a acompañar esta negativa que ha planteado el bloque justicialista desde nuestros bloques, considerando que lo más importante aquí es justamente la continuidad del trabajo en la Cámara de acuerdo al mandato original de legitimidad que emana del voto popular. Por eso nosotros no acompañamos esto que efectivamente no tiene que ver con un consenso. Tiene que ver con una disputa interna de uno de los bloques que forman parte de la Cámara. Así que como nosotros ni siquiera somos testigos de esas conversaciones, nosotros votamos en contra de una prórroga de algo que se está cocinando entre pocos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la Diputada Arcando. Muchas gracias, señor Presidente. Y para ser breve voy a adherir a las palabras del Diputado Delfrade y manifestar mi votación en idéntico sentido. Bien, si ningún otro diputado o diputada tienen uso de la palabra, vamos a proceder a votar la moción del Diputado Bermúdez. A consideración... Resultado aprobado. Por lo consiguiente, pasamos a un cuarto intermedio para la semana que viene la sesión preparatoria a fin de completar la elección de la mesa directiva. Bueno, se ha tomado nota por Secretaría de las Inasistencias para su justificación y no siendo para más, queda el cuarto intermedio, la sesión preparatoria. A continuación vamos a hacer un breve intervalo de unos 10 minutos en las bancas y vamos a proceder al inicio de la sesión ordinaria, la primera sesión ordinaria del periodo ordinario. Muchas gracias.